¡Aplausos! 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 Debe ver Afuera está lloviendo, amor Y nos ofrendiendo, ven Dejemos que transcurra el tiempo Con el calor, marcan así Señor de mí Te acercas a los pies Olvida lo que existe afuera Cierra tus ojos color de miel A ver, a ver aquí No va, no va a venir Porque no es lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Que vea mis días Llegar al fin Afuera ya no llueve, amor Aquí somos un otro y El ruido de la lluvia cambia Pertirá, te pírenlo Corramos son las nueve, amor Tu pelo todo se enredó Los dos miramos al espejo Y un beso fierno marca el avión Te vas, te vas, te vas, te de mí Desde una esquina Te veo partir Te mando que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Que vea mis días Llegar al fin Como una hora sin freno Desbocado y seré Como quisiste te amé Te di mi fuerza y mi orgullo Por ese gran amor tuyo Lleno de ti no olvidé Entre ternuras te puse Te abrigué entre mis brazos Te di mi amor y mi fe Para que no me faltara Calor en la madrugada Junto a ti me acorroqué ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si tú jamás viste nada No me importó que llorara Ni preguntaste por qué ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirvió ser tu almohada? Tu verdad no es ganada ¿Y para qué? 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 ¿Y para qué?